Como parte de un nuevo esfuerzo entre diferentes agencias para arrestar al traficante de drogas, Adelmo Niebla González, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura. A través de un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en México informó que las investigaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, sí, han identificado a Niebla González como el presunto líder de un grupo criminal perteneciente al cártel del Pacífico. Niebla González también es responsable de la exportación de cientos de millones de dólares, producto de las drogas, embultos de dinero y la exportación de armas de los Estados Unidos a México, agrega. La recompensa de 5 millones de dólares, muestra de la seriedad de las intenciones de Estados Unidos de capturar al fugitivo, es ofrecida a través del Programa de Recompensas de Narcóticos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Procuración de Justicia.